Las hijas e hijos de las personas que se encuentran internas en el Centro de Reinserción Social de Mérida se llevaron una gran sorpresa al visitar a sus familiares ya que se les ofreció una divertida celebración con motivo del Día del Niño. Como parte de la bienvenida se les entregó una camiseta con la leyenda alusiva a este efeméride así como un juguete de mano de las autoridades de este espacio encabezadas por el director Francisco Javier Brito Herrera. Para esta ocasión el auditorio se convirtió en una sala de juegos que recibió a las y los festejados con varios brincolines. Además hubo payasos, actos de magia, rutinas de chiste, obras con marionetas y espectáculos de botargas. Pero uno de los momentos más esperados por las niñas y niños fue el romper la piñata. Para esta ocasión la dirección del Cerezo dispuso que cada módulo tuviera al menos una. Además colgaron varias en el auditorio con el objetivo de que nadie se quedara sin recoger dulces. A respecto el director del Cerezo comentó que esta actividad forma parte de las indicaciones del gobernador Mauricio Vila-Dosal para crear estrategias para fortalecer los lazos familiares de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Notivisión.